Música Siempre es el Día Internacional del Discapacitado a una iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas y bueno, que bueno que sea el día de hoy la instalación del Consejo Consultivo para la integración de los discapacitados que es un órgano de opinión, de consulta pero también de participación de los grupos involucrados a efecto de ir fijando políticas públicas encaminadas a la integración real, al pleno desarrollo, a la inclusión e irles facilitando a cualquier persona que tenga un impedimento pues esta inclusión a la vida plena y libre Entonces, yo soy delegado de que bueno que sea desde las políticas públicas que nosotros podamos dar cabal cumplimiento y por eso, ir construyendo toda una cultura de aprecio, de respeto Música 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 Música